Vamos a hacer un agradable viaje en tren, en uno de los trenes más altos de Europa, Le Petit Tram d'Artouz. Desde España cogemos la carretera A136, con origen en Viescas. Pasamos el puerto de Portalet y entramos en Francia. Aquí cogemos el telecabina de la Saget, que nos llevará hasta la estación del tren en unos 10 minutos. Gracias por ver el video. El trencito tiene un ancho de vía de 50 centímetros y es arrastrado por una locomotora diésel. El recorrido de 10 kilómetros le lleva unos 50 minutos y atraviesa el precioso valle de Susó, protegido por montañas que sobrepasan los 2.000 metros de altura. Cuando llegamos a la estación superior podemos subir hasta el lago de Artouz. El camino, un poco empinado, nos llevará unos 20 minutos y vale la pena. Otá, tenés, tenés, tenés... ... ... Y ya solo nos queda que regresar de esta bonita y fácil excursión. ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.